¡Vamos allá, Laura! ¡Vídeo, eh! ¡Completo! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Julio! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Su puto! ¡Joder! ¡Dios! ¡Aaah! Cuéntame, ¿qué te ha parecido? O sea, impresionante. Ha sido increíble. ¿Te ha gustado o qué ha sentido? No sé muy bien describirte, pero el segundo, o sea, cuando vas para allá y te vuelves a caer, eso ha sido ya tremendo. O sea, la leche, la leche. O sea, que para repetir, ¿no? Para repetir, seguro. Pena de no haber cogido dos, ¿eh? Pena. ¡Gracias!